¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo Y esta vez os traigo con una nueva serie De Mad Max Voy a hacerla porque ha salido gratis en el Playstation Plus Y la voy a aprovechar No me he visto la película Pero tampoco juego al juego No sé como es el juego No sé, la verdad es que no sé Bueno Pues venga, dale Esto me da igual, hoy, empezó ya Hola, qué bien chavales Ahora nos ponen sus títulos, tío Bueno Esto me recuerda a los legos, tío Mira el sonido Venga, vamos, ¿eh? Bueno No tendré que controlar yo No, no, no Bueno, pues No sé para qué lo quería matar Ah, la serie Ah No, no, no No, 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 no No, 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 no Listen, my Apostles of Apple You've hunted well ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eso no me lo señala? No sé de dónde se ha ido ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué botón era? ¿Qué va a hacer? ¡Puede! ¡No kill Chumbucket! ¡Puede! ¿Por qué no te puse? ¡Porque me conocí. ¿Qué? Yo te he ido en los longlookers. Ellos dejaron a los buey y se retiraron tu carrera. Y ahora vas a buscar la vuelta. ¿Es lo que dice la propiedad? ¿Vas a ser el driver? Sí. ¿Y Chumbuck es tu hombre? ¿Eh? ¡Soy tu hombre! Sí, sí, sí. ¿Ves? Yo tengo un vehículo que puede llevarlo a tu auto. ¿Vas? No está corriendo ahora. Lo siento. Yo vine aquí para la parte. ¿Es? No me heitative. No me he glauben. No me cold. El perro está llorando. Puedo arreglarlo, pero hago mi mejor trabajo en mi sanctuario. Busca el coche. Necesito el puro para arreglar mi coche. Y luego puedo mostrarles dónde se llevaron el blanco en blanco. ¿Dónde encuentro el puro? En ese camino. Pero antes de ir, grabar un poco de grito, Saint. Deberías estar en fumes. Vale. Correr al R2. Beber al botón y revese. Venga, está adentro también. No sabía que se podía seguir. Para usar, ¿sabes? Oh, no. Me pasé de largo. L1 más... ¿Triángulo era? No me acuerdo. Las llamas del... Ala, ala. Que hay las llamas, chavales. Que esto va a ser una buena serie, eh. Nooo. Yo quería tu loot. No, 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 no. ¡Ah! ¡Toma ya! ¡A ver! Vale, voy a ocultar cosas... ¿Qué me estás ocultando? Vale Nada Vamos al Yo que se Al sitio donde esta champ Champ No champ Madre mia Rápido Rápido Gotea mucho Al final pero eso no desangra Oh Here I heard the bloody sounds of a smackdown You're not leaving are you Tell me you're not Ah Praise be Praise be My buggy is just over here Puede Tiene un buggy el tío ¿sabes? Pata pájaro No ir a dejar la Qué monstruo Oh No Aquí tengo que dejar el perro Vale, los manejos son lo básico. ¿A tu negro? ¿El perro son a negro? ¡Negro! Vale, si derrapa. Tengo que coger mucho más velocidad pero... No me he enterado. ¿El perro? No, no tengo que ir por encima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A continuación me sigue quedando. ¿No vengas? ¿No vengas? se puede que no se muestre, pero no se muestre. Crotas siempre mantiene las partes de él, ¿sí? Pero él no está aquí. ¿Nos ve? No ve la venta. Estoy en la caja. Por favor, por favor, por favor. Mi querido. Es mejor para ti y para mí. Escucha. Mira, tu es la blanca en la blanca, lo habado. Está desaparecido. No se vuelve a la casa, ¿eh? Ahora yo puedo construir una caja, traer en la creación. Una más rápida que tu es la blanca en la blanca. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Muy... Faster than fear Tougher than iguana's gonads Come, come, come with me We mustn't be seen I'll take you to the tabernacle And when you see what I'm gonna show you You'll be shouting holy all day long Perfecto Vale, prismáticos Vale El coche Vamos para allá Vale ¿Qué es lo que pasa? Vale Eh, chicos Creo que voy a dejar por aquí este episodio Me está gustando mucho Si os gusta mucho a vosotros Es... Apoyarlo por favor Es una pasada de juego Y encima aprovecharlo que lo tenéis gratis En el Playstation Plus De este mes de junio de 2018 Julio, perdón Me equivoco Bueno Adiós No 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 No